El 25 de noviembre de 1956, la expedición del yate Granma salió del embarcadero del río Tuzpan, en México. Me había preparado, me había entrenado, tenía todo mi equipo para la expedición. Se me había convencido de que el barco no tenía condiciones para traer a una mujer. Cuando lo vi, me fue muy fácil entender que era imposible que viniera. Y además, no entendía que pudieran venir tantos muchachos en el Granma. Antonio del Conde, el cuate, había comprado el navío de nombre Granma. Se había construido en 1943, hecho de madera y con motor de aceite. Estaba matriculado en el puerto de Tuzpan, con el objetivo de realizar navegación de altura y viajes de recreo. Empezando porque algunos creían que era un barquito chiquito que nos iba a llevar al barco grande en el cual vendríamos a Cuba. Y otros, cuando nos dijeron que no, que no había más barco que ese, pensaron, o pensamos, trae yo el Che, que seguro sería un barco de una gran velocidad. Fidel nos habló con mucha optimismo. No importa las dificultades que tiene el yate, tú sabes que tenemos problemas con los motores, tú sabes que tenemos grandes problemas, pero el yate llega. El Granma llega a las costas de Cuba. Bajo lluvia y con las luces apagadas por el curso del río y tras burlar a los vigilantes marítimos mexicanos, salieron mar afuera, donde enseguida se hizo sentir un fuerte oleaje y el batir de los vientos. Se cumplía así la palabra empeñada. De que en 1956 seríamos libres o mártires. Si a última hora no hubiese sido posible venir en el Granma, nosotros habríamos venido de cualquier forma, aunque fuesen ocho o diez hombres. Esa idea estaba absolutamente presente siempre con el propósito de cumplir la promesa que se había hecho. Siete días después, a dos kilómetros de la playa Las Coloradas, encayó el Granma. Por cierto, cuando nos bajamos por la proa, el Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco. Y no le víamos el nombre. Y él dijo, seguramente en la popa lo tiene. Entonces yo fui caminando hasta la popa el barco para ver y vi, y así le comuniqué el que se llama Granma. Así tocaron tierra cubana aquellos 82 inspirados expedicionarios dispuestos a cambiar la historia. Desde Granma sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.